Heiner Montero Herrera, alias Picapasto, al parecer se desempeñaba como jefe de finanzas y sería el segundo cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN. Y mediante labores investigativas, unidades del CTI seccional Magdalena Medio, en conjunto con otras autoridades, mediante orden judicial, logran su captura en el municipio de Ocaña y al parecer adelantaba sus actividades delictivas en los municipios del sur de Bolívar. Unidades del CTI en asocio con el Batallón Nueva Granada, la Armada Nacional, logran la captura del señor Heiner Montero Herrera, alias Picapasto, quien se desempeña como segundo cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, frente perteneciente a su vez al Frente de Guerra de Darío Jesús Ramírez Castro. Él también se desempeñaba como cabecilla de finanzas de esta estructura. A esta persona las autoridades los indican de diferentes delitos, entre ellos el de rebelión, concierto para delinquir, así como homicidios, esclareciendo algunos de ellos cometidos entre los años 2018 y 2019. Órdenes de captura por los delitos de homicidio, rebelión, concierto para delinquir y narcotráfico. Dentro de sus actividades delincuenciales estaban los homicidios, homicidios perpetrados a los señores Edinson Ardila Orozco, Grenwish Martínez y Nelson Benítez. Otras actividades que él adelantaba eran los desplazamientos forzados, amenazas a líderes, hay una reciente de este año, y extorsiones en ese municipio. Durante la captura se logra incautar dinero en efectivo, al parecer producto de los hechos delitivos cometidos en el Magdalena Medio. La jurisdicción de él está compuesta en todos los municipios del sur de Bolívar, en Magdalena Medio, como son Cantagallo, Cimití, San Pablo y Santa Rosa, sur de Bolívar. Al momento de la captura se le encuentran seis celulares de diferentes gamas, se le encuentran unos elementos joyas y se le encuentran 8 millones 400 mil pesos en efectivo. Dentro de las labores investigativas adelantadas durante el año, según las autoridades se lograron identificar y judicializar 27 integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN, y donde se ha logrado materializar 11 capturas.